Y con esta canción saludamos a toda la raza de Tierra Caliente De parte del Marasco Tú de mí nada tienes que hablar Porque he sido muy bueno contigo Es a ti quien debo reclamar Porque fuiste muy mala conmigo Nuestro amor quisiste terminar Pa' quedar como simples amigos Tú pensaste que es fácil borrar De mi mente tus bellos recuerdos Te equivocas, no quiero aceptar Ser tu amigo porque aún te quiero Voy a ver si te puedo olvidar Tu amistad pa' que diablos la quiero De amistad me encuentro rodeado No hace falta tener una más Me hace falta tener un cariño Que me dé dicha y felicidad Como tú solo buscas dinero Vete al diablo con tu falsedad Y un saludo para mi paisano Rufino Guadalupe Alias El Chaleco Que se encuentra allá en Santana, California Tú pensaste que es fácil borrar De mi mente tus bellos recuerdos Te equivocas, te equivocas, no quiero aceptar Ser tu amigo porque aún te quiero Voy a ver si te puedo olvidar Tu amistad pa' que diablos la quiero De amistad me encuentro rodeado No hace falta tener una más Me hace falta tener una guacha Que me dé dicha y felicidad Como tú solo buscas los dólares Vete al diablo con tu falsedad ¿Dónde estás cariño? ¿Dónde estás? Ya te fuiste de mí para siempre Para mí tú ya no existes Porque nunca yo volveré a verte Yo te llevo en la sangre en mis venas Y jamás dejaré de quererte No me importa lo que digan Que yo soy un borracho perdido Lo que más a mí me duele Que tú fuiste muy feliz conmigo Hoy me quedo a sufrir en el mundo Tú te vas a buscar otro nido Nunca te voy a olfilar Siempre te llevo conmigo Solo me queda llorar Dios me mandó este castigo Y saludamos a nuestros amigos Allá en la estancia En Santo Domingo Y en San Nicolás Y también para mis amigos De San Pedro Atoyac No me importa lo que digan Que yo soy un borracho perdido Lo que más a mí me duele Que tú fuiste muy feliz conmigo Yo me quedo a sufrir en el mundo Tú te vas a buscar otro nido Y aquí está El Internacional Mar Azul En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos socasos negros De veras encantadora ¡Ah, qué Bernal tan chismoso! Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de en hogares Que va para Magdalena A visitar a sus padres No hay más que hacer pa' tus mujeres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Y un saludo Para mi compadre Ignacio Ramírez Mesa Allá en el Palme Sonora Échale compadre Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí hay que aborca Agua aprieta o canamea Que va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Santana, Agua, Tabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Ay, ay, ay Y aquí está el corrido Con el Internacional Saludamos A la familia García Allá en San Nicolás En especial Para Doña María Hermanita de Antolín Voy a cantar un corrido Del 25 de abril Crisóforo estaba endiablado Por eso mató a Efraín Y saludamos A Gilberto Gallardo Vargas Gracias Beto Le avisaron a Susana Que Efraín lo habían matado Llegando a San Nicolás Preguntaban por el gallo Crisóforo estaba en la milta Cuando escucho los balazos Ebráín Efraín mató a mi perra Ahora lo mató a los machos Vale que era mansito Y saludamos Allá en la Colonia Libertad de Acapulco A mi compadre Coño Marcial Échale compadre Se agarraron a balazos Y no caía bien al suelo Enseguida le dio el otro Le quitó la para verlo Entonces dijo Manuel Dírenle por qué se va Señores voy a contarles un caso Que sucedió Debajo de un palo de chismes A brancinero contó Que a las cinco de la mañana Alguien a su casa entró Y encima del comedor Tierra es caposanto a yo La gente en San Nicolás Todita se está maleando Quieren complacer Su envidia con la compañía del diablo A las casas de la gente Le chan tierra y campo santo A las casas de la gente Le chan tierra y campo santo ¿Qué vamos a hacer señores En este mundo que estamos Si pones un puestecito Te llan tierra y campo santo Si no regalas dinero Te critican que eres malo Si sacas mucha corriente Ya casi te andan matando Y eso es Purití te envía ¡Gracias! 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 En caso nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada No importas tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe que te necesito No importas tú Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe que te necesito Música En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada No importas tú Tú se escribes muy bonito Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Escribe en mí que necesito Escribe en mí que necesito Escribe en mí que necesito Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz El frío que muestra tu altivez Su religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz Porque si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya ningún destello Que alumbre un poquitito su ilusión perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mi corre la sangre herida Es el alma que rasga un sentimiento Y canta y canta y que llora Porque esta está muy fría El frío que muestra tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el frío que muestra Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Es mejor despedirnos como buenos amigos Ya que no fue posible entendernos los dos Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano Es inútil ya todo Fracaso nuestro amor Y quisiera marcharle Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharle Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Sin que el remordimiento Me torturé mañana Dame pues alegría Dame pues alegría Al saber que conformes Al saber que quedamos Como amigos los dos Te llegué Te llegué a querer mucho Insospechadamente Ni yo mismo me explico Tal modo De adorar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mi tarde En mi tarde mortal Y queriéndote tanto Te me vas Te me vas Te me vas Te me vas Sin que pueda Tus besos Alcanzar Cuanta desesperanza Que vacío tan profundo Que vacío tan profundo Repicar de campanas En mi tarde mortal Y todo el desconsuelo Regado por el mundo Parece que a mi alma Ha venido A congelar Y con esta canción Vamos a saludar A mi amigo Ezequiel Torres Y su distinguida esposa Allá en las vigas Guerrero Vestida de color De rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encargo Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amor Tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita pero caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes Muchas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Mucho tienes tú También saludamos Con mucho gusto A la profesora María del Carmen Leiva Allá en Javitepec Profesora Cuando se viste Del dolor de rosa Que preciosa se ve Tus ojos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita pero caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa En un lago azul Con mucho gusto Que te voy a dar Voy a ver Voy a ver a esa mujer La que dice Que me quiere Aunque la vida me cueste No importa que me despele Si me quiere por cariño Yo por cariño le digo Que aunque mi amor es tan grande Diosito será el testigo Las mujeres son hermosas Cuando a uno se le concede Pero no me pico en todas Nomás en la que me quiere ¡Échale, Esteban! ¡Saludamos! Al médico veterinario Vicente Dina De Colorado, municipio de Coati Mil novecientos cuarenta y ocho Sábado noviembre veinte Sábado noviembre veinte A Balvinita se la llevó Domingo mora el teniente En ocasiones En ocasiones la había mirado Cuando él salía a comisión Y le decía Oye, chiquilla Me has robado el corazón Señor teniente Señor teniente No diga eso Porque hasta miedo me da Amas de todo Amas de todo Yo soy chiquilla Tengo doce años de edad Saludamos a nuestro amigo Nico Rodríguez Allá en Collente Luego que vio Que era imposible Que Balvinas lo quisiera Dice a su gente Yo me la llevo Aunque por ella me muera Al poco rato Que caminaron Luego la vistió De hombre Si te preguntan Cómo te llamas Tú te pones Otro nombre Qué triste se encuentra El hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente Si se acuerda De sus padres Y su chata Ay qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay qué destino Para ponerse a llorar Saludos Para todos los amigos De la costa chica El especial Para Francisco Justo De allá en las vigas Paso del norte Que lejos te vas quedando Divisiones De mí se están alejando En Timotepa Guajaca Andan unos mitoteros Que se la pasan ladrando Como perros fogoneros Esos perros que me ladran A mí no les tengo miedo Ay me gustan los amigos Amigos que son sinceros A toditos mis amigos Yo se los quiero decir No les vaya a suceder Lo que me ha pasado a mí Oye Bernal Acuérdate lo que dice el refrán Perro que ladra no muerde En ese pueblo de escapa Alegre estaba tocando Pero cuando llego Un citatorio Con el amiga Solando Yo le dije Muy tranquilo No debes Desesperarte Aunque quieran O no quieran Hoy tenemos que tocar Hoy tenemos que tocar Hicieron muy bien Muy bien muchachitos Así se hace Con agallas Y muchas gracias Y muchas gracias por el apoyo De nuestros amigos De Corralero y Collante Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Saludos para el gran amigo No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza A ver si te perdona La de Juárez Mi paisanita Pensaste en mejorarte Con los amores De un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Yo ya tengo otro amorcito Que perfuma mis amores El que va a la villa Pierde su silla Para que te pones triste Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Y me dejaste entre las flores Cuando el hombre está pobre Está loco No tiene dinero Y trabaja al rendir Mayormente si está enamorado Sin esa morena No puede vivir Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Cuando el pobre Les habla de amores Se quita el sombrero Y empieza a decir Al momento Le contestan ellas Borracho Indecente Tienes mal vivir Y eso es porque No hay billetes Nada más Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Claro que sí compadre Así chata ¿Dónde andas chata? ¿Qué haces allá? Vete pa' acá Mamacita Cuando el rico Les habla de amores Con vergüenza y todo Le dicen que sí Al momento Se platican ellas Me habló don Julano Y le correspondí Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Estos son los versos De la mancha Que nadie se ofenda Y ni vaya a decir Porque el rico Hace menos al pobre Sin el pobre El rico No puede vivir Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Subtitulado por Jnkoil